La primera es agradecer al comité científico y organizador y a la universidad el poder presentar aquí mi estudio esta tarde. Yo me encuentro en mi segundo año de tesis doctoral, entonces pues para mí ha sido una oportunidad el venir a presentar una pequeña parte de ese trabajo, de esa investigación que estamos realizando en Extremadura, en la que estamos empezando ahora pues a analizar todos los datos. Pero bueno, traigo un adelanto. Nuestra investigación es la primera en Extremadura sobre soledad y aislamiento social y es la primera de tipo cuantitativo. Intentamos buscar la prevalencia de la soledad y el aislamiento social en las personas mayores de Extremadura en su relación con la calidad de vida, con la generatividad, con los estereotipos negativos de la vejez y dónde viven, dónde residen, en un medio urbano o en un medio rural. Del envejecimiento ya hemos empezado a hablar mucho en estas ponencias, en estas comunicaciones que han hecho mis compañeros anteriormente, pero sí que os puedo decir que ahora mismo el envejecimiento es el gran reto al que nos enfrentamos en el siglo XXI, pues porque se ha convertido en un importante motor de transformación de nuestra sociedad, pues tanto a nivel económico, social, sanitario. Ya la ONS, bueno, pues nos está diciendo que la población mundial mayor de 60 años se va a multiplicar casi por dos. Va a pasar entre el 2015 y el 2050, entre el 12 al 22%. También España está en un continuo crecimiento de población envejecida. Si en 1985 teníamos un 46,7% de mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, en el 2019 ya partimos de un 122,97%, con un aumento porcentual de dos puntos por año, es lo que se prevé. La soledad y el aislamiento social se han convertido en un problema prevalente y global, que puede afectar a varias etapas de la vida, pero sobre todo a la vejez, por las grandes connotaciones físicas, psicológicas y sociales que conlleva. Numerosos estudios avalan que la soledad y el aislamiento social están muy relacionados con la salud, por eso podemos decir que son importantes determinantes de la salud a tener en cuenta en las políticas de salud. Soledad y el aislamiento social son términos diferentes, porque se conceptualizan de forma diferente y porque también se midan de forma diferente. La soledad es más una experiencia subjetiva o percepción de aislamiento que la persona experimenta y que tiene una discrepancia cognitiva entre las relaciones que él tiene y las que desea. Podemos hablar de soledad emocional si se refiere a la ausencia de una figura de apego, que haya persona que fallece su mujer, su marido. La soledad social es la falta de red social de pertenencia a una comunidad, una red de amigos, de pertenecer a una asociación. Y en cuanto a aislamiento social se define más desde una visión mucho más objetiva, en la cual se ve el tamaño real o la frecuencia de contactos que tengan las personas. Los objetivos que nos hemos marcado era conocer la prevalencia de soledad y aislamiento social en la población mayor de 65 años de Extremadura y establecer la relación que existía con la calidad de vida. En cuanto a la metodología que hemos utilizado, ha sido una muestra ratificada de 393 personas que hemos tenido que hacer encuestas en toda la comunidad. Presentaban su consentimiento y, como criterios de exclusión, eran aquellos que tuvieran menos de 65 años, que tuvieran deterioro cognitivo, enfermedad terminal o que hubiera fallecido alguna persona cercana a ellos con vínculos afectivos o familiares. La recogida de datos la hicimos a través de entrevistas personales, en la que cuatro o cinco técnicos fuimos…, bueno, formé a cuatro o cinco alumnos de enfermería que me acompañaron en este proceso, en esta recogida de datos. Ha sido aprobado por el Comité de Ético y utilizamos el formulario Google Forms porque se iban a manejar mucha cantidad de datos. El trabajo de campo lo he llevado a cabo entre enero y julio del 2019. No sé si lo he dicho, pero es un estudio descriptivo transversal y las variables han sido cuantitativas. Hemos trabajado datos sociodemográficos, escalas de dependencia, calidad de vida, soledad, aislamiento…, y el análisis escalístico lo estamos haciendo a través del programa SPSS. En cuanto a las variables recogidas, hemos dicho los datos sociodemográficos, estado civil, género, número de hijos, de nietos, bisnietos…. En dependencia hemos utilizado la escala de Bartel y la escala de Lauton y Brody. En calidad de vida, la de SF12 y la de comorbilidad de Charlson. Y en soledad hemos utilizado la escala de soledad de John Gerbel. Es la más utilizada ahora mismo en Europa y nos permite saber…, nos diferencia la soledad emocional de la soledad social y la escala social de Rubén. Esto lo paso, pues si no tardaríamos mucho. En cuanto a los resultados. Ya os digo que son pequeños los resultados que traigo, pero bueno. Sí que no hemos encontrado diferencias significativas entre la soledad percibida y el género, pero sí hemos encontrado diferencias significativas de acuerdo a los estudios que tiene la persona. Aquellas personas con estudios más básicos, estudios primarios, estudios sin terminar, presentan mayor soledad que aquellos con estudios secundarios o universitarios. En el estado civil también hemos encontrado correlaciones. Aquellas personas solteras o viudas tienen mayor aislamiento social y mayor soledad que las casadas, aunque en las casadas dos de cada diez personas podemos decir que también perciben soledad, dicen sentirse solas. Entre soledad y aislamiento también hemos encontrado relación. Aproximadamente el 60% de aquellas personas que tienen soledad también manifiesta tener aislamiento social y aproximadamente un 20% de aquellos que manifiestan aislamiento social perciben estar solos. La soledad se relaciona con la edad. A mayor edad, mayor soledad. A mayor dependencia, mayor soledad. Y a mayor índice de comorbilidad de Charlson, mayor soledad. La media que hemos obtenido de soledad ha sido 3,99. Una soledad moderada que va entre 3 y 8, la puntuación. También podemos decir que el perfil que hemos elegido eran personas mayores que acudían a centros de mayores. La media de edad ha sido 75 años y el nivel de dependencia no era demasiado alto. En cuanto a vivir en un medio rural urbano, también salen beneficiados aquellas personas que todavía en Extremadura viven en un medio rural. Presentan menor soledad. Sin embargo, no hemos encontrado diferencias significativas con el aislamiento social. En cuanto a la calidad de vida, sí deciros que a mayor aislamiento social, peor calidad de vida. Y todas aquellas personas que presentan buena calidad de vida tienen un porcentaje de un 21,50 por ciento de soledad. Frente a los que presentan mala calidad de vida, un 48,70 por ciento de soledad. En cuanto a las conclusiones, deciros que la soledad y el aislamiento social ponen a las personas en riesgo de vulnerabilidad y fragilidad social, disminuyendo sus capacidades físicas y psicológicas. Que la enfermería comunitaria es un pinar fundamental en la detención de soledad y aislamiento social. Yo creo que la enfermería es el agente puntero o estrella en la soledad. Pues porque yo creo que conocemos a nuestra población y la tenemos muy cercana. Y eso hace que ellos confíen en nosotros y podamos extraer todos estos datos que van a ser muy necesarios. También deben desarrollarse, por supuesto, protocolos específicos de detección y actuación en coordinación con todos los agentes comunitarios. Y hay que diseñar estrategias de actuación para que el mayor se empodere en sus relaciones sociales, en su cuidado. Y, por último, dos pequeñas conclusiones. Debemos trabajar contra el edadismo, contra la discriminación por la edad desde todos los niveles. Llega a muchísimos sitios. No nos cuenta día a día la cantidad de estereotipos negativos sobre la vejez que hay. Están tan enraizados en nuestra sociedad que hasta los propios mayores se lo están creyendo. Vamos, se lo creen. Y, por último, pues bueno, pues decir que la arquitectura en nuestras ciudades tienen que ser sitios abiertos a comunidades, con espacios de socialización, con espacios multietarios, donde se pueda potenciar la generatividad de nuestros mayores. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría sumarme a mis compañeros a los agradecimientos tanto al Comité Investigador por aceptar mi trabajo como a mi tutor, Alfonso Muriel, porque sin él este trabajo no hubiese sido posible. Este sería el esquema que va a seguir mi presentación. Y, en primer lugar, que es un tema que estamos viendo que está muy en vogue, pues que en estos dos días vamos diciendo que el envejecimiento de la población, unido tanto al avance técnico, diagnóstico y del tratamiento de los sistemas sanitarios, produce un aumento de las enfermedades tanto crónicas como oncológicas, que a largo y a corto plazo limitan la funcionalidad de las personas y, en la mayoría de los casos, se precede a la muerte. Además, el perfil habitual de un cuidador informal es aquella persona que cuida a otra persona con un vínculo afectivo o emocional que dedica gran parte de su tiempo y que, además, no recibe ningún tipo de retribución económica. Como podemos ver en este diagrama, el perfil habitual es el de una mujer menor de 65 años que cuida a otra mujer mayor de 65 años. Los objetivos principales de este trabajo, por un lado, fueron realizar una actualización de una revisión de tipo Cochrane, utilizando una metodología similar a la revisión original, que es esta que figura al pie de la diapositiva, y, por otro lado, estimar los efectos de las intervenciones de apoyo para la mejoría de la salud, tanto física como psicológica, de los cuidadores informales de pacientes con una enfermedad en fase terminal. Respecto a la metodología, el primer paso fue realizar una búsqueda en bases de datos y, por las características de mi universidad, solo podía tener acceso completo a OVID de Medline, PubMed y Cochrane Library. Después, importamos 150 referencias para su análisis en el programa Covidence y analizamos por pares, junto con mi tutor, según título y resumen, evaluamos a texto completo 14 de los estudios y, por último, seleccionamos siete ensayos clínicos aleatorizados que cumplían con los siguientes requisitos de inclusión. Por un lado, los participantes tenían que tener una enfermedad avanzada, un pronóstico de vida limitado entre seis meses y un año, haber recibido o estar en tratamiento paliativo y tener un cuidador informar o familiar identificado. Respecto a las intervenciones, deberían prestar apoyo en el domicilio o servicios de descanso y, como objetivo, deberían tener aumentar las habilidades de afrontamiento y resolución de problemas y o mejorar el bienestar tanto de los pacientes como de los cuidadores. Para la extracción de los datos de estos estudios, se diseñó un formulario a través de la herramienta Review Manager en la que evaluamos tanto el tipo de estudio, los participantes, pacientes y cuidadores, describimos la intervención y analizamos el sesgo. Los resultados primarios coincidieron con la revisión original, que fueron estrés psicológico, medidas de calidad de vida o bienestar y la asimilación del rol del cuidador. Y respecto a los resultados secundarios, salud física, que era igual que en la revisión original, y asimilación del duelo, que le añadimos después. Ya para estimar el efecto combinado, nos basamos en el Cochrane Effective Practice and Organization of Care y, para la evolución del riesgo de sesgo, utilizamos el manual de Cochrane de revisiones sistemáticas de intervenciones. Ya que las escalas de medición fueron muy valiables entre unos estudios y otros y los datos eran continuos para estandarizarlos, realizamos una diferencia de medias estandarizada y la heterogeneidad estadística la evaluamos mediante el criterio y cuadrado. Esta sería la imagen que muestra el riesgo de sesgo de todos los estudios, destacando que los dos únicos que cumplían los requisitos para ser catalogados de bajo riesgo de sesgo fueron uno de la revisión original y otro que nosotros añadimos. Y para la generación de secuencia aleatoria, el 75% de los estudios cumplían los requisitos de bajo riesgo de sesgo. Respecto a los resultarios primarios, el primero, estrés psicológico, como vemos en este diagrama de árbol, se incluyeron 13 ensayos, 2.118 participantes, una media estandarizada de menos 0,17, un intervalo de confianza al 95% entre menos 0,31 y menos 0,03, un y cuadrado al 55%, lo que representa una heterogeneidad moderada entre los estudios y podemos decir que estos datos son estadísticamente significativos y que mejorarían las intervenciones del estrés psicológico de cuidadores. Respecto a la asimilación del rol del cuidador, se incluyeron 10 ensayos, 1.284 participantes, una media estandarizada de menos 0,02, un intervalo de confianza del 95% entre menos 0,16 y 0,12, un y cuadrado al 30% que muestra una heterogeneidad baja entre los diferentes estudios. Y por último, respecto a la calidad de vida, se incluyeron 8 ensayos, 1.138 participantes, una media estandarizada de 0,09, con un intervalo de confianza del 95% entre menos 0,3, 0,3 y 0,21, un y cuadrado al 0%, lo que muestra una heterogeneidad nula entre los diferentes estudios. Y esta sería la tabla resumen de los resultados. Además, utilizamos la herramienta GRADE que mostraría que el compendio de los diferentes ensayos es de baja calidad, por lo que más investigación generaría un probable cambio tanto en los resultados y en la confianza de este estudio, de esta red de visión, por lo que los datos son insuficientes sobre los detalles metodológicos de la intervención y es difícil excluir el riesgo de sesgo de publicación. A modo de conclusión, he de decir que el papel de la enfermera en todos estos estudios fue muy importante, ya que formaba parte o de la realización o de la evaluación o incluso de la dirección investigadora de todos los estudios. Y respecto a los resultados, los datos muestran una tendencia a favor de la realización de este tipo de intervenciones para la mejoría, sobre todo, del estrés psicológico. Y respecto a los que nosotros añadimos, existe una mejora en la asimilación de la muerte del paciente y, por tanto, podríamos prevenir el duelo patológico. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a la universidad, al comité científico, al comité organizador por la oportunidad de compartir con vosotros un trabajo tan importante como es la tesis doctoral. Hoy traigo un trocito y quiero compartir con vosotros este trocito. Quiero también agradecer al director de mi tesis, el doctor Domingo Palacios, que me ha guiado, acompañado y enseñado y con el que he aprendido mucho. Después de estos estudios cuantitativos y de estas cifras que hemos visto, yo planteo y traigo una tesis doctoral cualitativa sobre el significado del cuidado de los nietos e perspectiva hacia los abuelos. Este es el índice que voy a desarrollar en el día de hoy. Mi trabajo surge desde esta práctica clínica de la enfermería comunitaria. Es el centro de salud que veo durante muchos años una realidad que está aumentando, que son abuelas y abuelos que cuidan de sus nietos. Y quiero aproximarme para conocer qué encuentran en ese cuidado, cómo viven en ese cuidado, qué significa varias ese cuidado. Revisando la bibliografía encuentro que es una realidad, no solo española sino también europea, que uno de cada cuatro abuelos españoles está cuidando de sus nietos, que en España cuidamos una media, cuidan una media de siete horas semanales de los nietos, que es una dedicación intensa, que ha sido, es y en los años de la crisis ha sido un recurso muy importante para la conciliación de la vida familiar de los progenitores actuales. Según autores es un ejemplo claro de solidaridad familiar, de esta solidaridad vertical que los miembros de las familias están apoyando. Entre ellos los abuelos han ayudado, ayudan y ayudarán a sus hijos y la mejor manera que encuentran o una de las maneras que encuentran es el cuidado de sus nietos. También encuentro la bibliografía que quien gestiona principalmente este cuidado, la responsable principal es la abuela, que lleva la gestión principal del cuidado y que el abuelo lleva un cuidado complementario o auxiliar, pero que sí que en este caso es cuestión de género. También veo que es importante y que deja huellas, según la bibliografía, tanto en los nietos como en los abuelos. Se crean vínculos de esta relación que algunos autores describen no solo en el momento del cuidado, sino para toda la vida. Cuando empecé la investigación preguntaba a las compañeras si tenía diversas opiniones, si es bueno, si es malo, si les impacta, si les influye positivo o negativamente. En la revisión bibliográfica vi que existían aspectos positivos como satisfacción, realización, sentimientos de utilidad y aspectos negativos como cansancio, fatiga, ansiedad, pérdida de ocio, de tiempo libre. Y había una variabilidad de esos resultados y no podía describir si es positivo, si es negativo, si es bueno o es malo. Y qué mejor manera que acercarme a ellos y preguntarle cómo viven este cuidado, qué es para ello y qué significa este cuidado. El cuidado principal y que he investigado es el cuidado auxiliar. Son estos padres que cuidan de sus hijos y los abuelos se encargan puntualmente de este cuidado y ocasionalmente, pero los responsables principales son los padres. Objetivos que me planteé, pues objetivos para describir cómo es este cuidado. Un objetivo principal que es explorar estos significados, los significados que encuentran los abuelos en este cuidado. ¿Qué es para ellos este cuidado? ¿Por qué inician este cuidado? ¿Por qué lo mantienen? ¿Cuál es el motor de ese cuidado y por qué siguen cuidando? También para describir esa evidencia, pues unos objetivos secundarios como describir esas características del cuidado, en el día a día, cómo transmiten, educan y transmiten valores, describir cómo es esa experiencia, describir los motivos o intentar encontrar los motivos por los que inician este cuidado, por qué empiezan a cuidar de sus nietos, descubrir esos vínculos, si existen de verdad vínculos entre los abuelos, los nietos y los miembros de la familia, si tiene ese impacto en cuidar y sobre todo analizar también, sobre todo no un objetivo más, analizar si en su salud física, psicológica y social, déjame ya, déjame ya, si les influye. Para conseguir estos objetivos, para conocer su experiencia vivida, la mejor metodología y la más pertinente es un estudio cualitativo que describa esa experiencia vivida siempre desde su perspectiva, siempre desde ellos. Y para encontrar los significados, la fenomenología, que descubre los significados que cada uno de los individuos encuentran en esa experiencia vivida a través de sus discursos. Criterios de inclusión eran abuelos y abuelas que cuidaban más de diez horas de sus nietos, que no convivían con ellos, que acudían a nuestras consultas y que acudían a nuestras consultas. El tamaño de la muestra fue un muestreo por propósito, por pertinencia, fueron escogidos aquellos sujetos que cumplían los requisitos y la muestra se saturó a los veinte participantes. La herramienta que utilicé fue la entrevista no estructurada, una entrevista abierta donde les preguntaba directamente cómo es el cuidado de los nietos para ellos, cómo es su experiencia y qué significado se encuentran. Fue la herramienta adecuada. El análisis de los resultados fue mediante el método de análisis de Amadeo Georgi, que es una reducción fenomenológica. Desde esas entrevistas fueron analizadas, fueron identificadas esas unidades de significado, que son aquellas frases coloquiales que tienen por sí solo significado. Fueron agrupados en grupos de significado común para, posteriormente, encontrar ocho temas. De esos ocho temas, hoy vengo a presentar el encontrando los significados en el cuidado de los nietos. Esos significados que los nietos encuentran, que los abuelos encuentran en el cuidado de sus nietos. Ayuda a sus hijos, una ayuda continua a estar disponibles, estar siempre ahí, a la disposición de los hijos. La importancia que para estas abuelas tiene la maternidad ha tenido y que continúa teniendo y cuidando de sus nietos. La importancia de la estructura familiar y de estar relacionados en la familia. Este es un significado nuevo que no aparece en la bibliografía, que algunos abuelos, y digo abuelos en masculino, están encontrando oportunidad de vivir roles que no vivieron cuando fueron padres, por el trabajo y por la realidad social de hace 20 años, 30 o 40. La importancia de sentirse útil en esta etapa de la vejez y también descubren un significado muy importante, que es el de ayuda mutua. Reconocen que ayudan a sus hijos, pero también reconocen que ellos se benefician de este cuidado, les compensan. Aquí traigo algunos ejemplos de software batín, de cada uno de los significados. Algunos autores coinciden con nuestros resultados y en el primer estudio demuestran que han tenido un impacto y una importancia vital en estos últimos años de crisis socioeconómica, que han amortiguado esta crisis socioeconómica en su familia y que los abuelos se han sentido importantes por poder ayudar a sus hijos. La importancia de la familia. Futura línea de investigación para descubrir no solo la perspectiva de los abuelos, sino de los hijos y de los nietos. También ver estudios donde se vea el ahorro que ha supuesto este cuidado. Ver cómo evoluciona las próximas generaciones este cuidado, si es igual a esta generación de abuelas o las nuevas madres actuales cuando sean abuelas, cambiará. También ver la participación del hombre, que se ha visto en nuestros resultados, que va cambiando y que encontrando una nueva realidad social de abuelos que cuidan a sus nietos puede que vaya cambiando y participando más. Y como conclusión, quería decir que como profesionales de enfermería, en nuestro protocolo, en nuestra atención diaria, escuchemos la perspectiva, escuchemos el significado, lo que significa para ellos cuidar de los nietos antes de decidir si es bueno, si es malo o si es positivo. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero, gracias al Comité Científico y Organizador por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Y gracias a mi tutora del trabajo, que fue Mercedes Gómez, y gracias por apoyarme y ayudarme con este trabajo, que es un programa de educación para la salud en pacientes laringectomizados. A modo introductorio, como sabemos, el cáncer de laringe es un tumor maligno frecuente en la especialidad de otorrinolaringología. Y aunque existen diversas opciones de tratamiento, cuando el tumor se encuentra en estadios avanzados o cuando el tumor se encuentra en estadios avanzados o se han aplicado previamente a otros tratamientos que han fracasado, se realiza una laringectomía total, que es el tratamiento más agresivo, y puede producir alteraciones en la deglución, en la respiración o en la voz. Yo a lo largo de este trabajo me centro en las alteraciones producidas en la voz y en el impacto psicológico y emocional que puede producir. Bueno, tras realizar una revisión sobre el cáncer de laringe y la laringectomía total, considero positivo llevar a cabo este proyecto por varios motivos. Como hemos comentado en la introducción, se ven alteradas funciones fundamentales en el día a día, que pueden afectar a su vida social, laboral y familiar, y puede tener repercusiones como depresión, ansiedad, miedo, pérdida de interés por el entorno, aislamiento social, alteración de la autoestima, pérdida del habla o alteración de la función respiratoria. Bueno, los motivos principales son debido a la enorme trascendencia física y emocional que puede suponer en pacientes y familiares, debido a que se trata de una situación nueva y desconocida en el momento del diagnóstico, del que posiblemente tengan poca información y, sobre todo, para dar apoyo desde nuestro ámbito, que es la enfermería. Bueno, el proyecto tiene como objetivo facilitar la reeducación del habla en estos pacientes e informar sobre los cuidados que deben de llevar a cabo en su día a día. Por lo tanto, la estrategia a poner en marcha es un taller dirigido a estos aspectos, bajo el eslogan «Alto y claro, es posible». Está dirigida a los pacientes intervenidos de una laringectomía total y a sus familiares, y dado que el programa se realiza en colaboración con las asociaciones de pacientes laringectomizados, considero que el lugar más oportuno para llevarlo a cabo son los locales de estas asociaciones, que disponen del material y el entorno necesario. Se comienza con una breve presentación del proyecto, se da lugar a las cuatro actividades que lo componen. Por último, se deja un tiempo para dudas y preguntas que hayan podido surgir y se pasa a un cuestionario de satisfacción y evaluación, para ver cómo ha ido el proyecto y recoger sugerencias para futuros talleres. Está compuesto por cuatro actividades de una duración aproximada de 30 minutos cada una. La primera son los cuidados en laringectomizados, que está impartido por la enfermera responsable del proyecto y tiene como objetivo garantizar los cuidados que deben de llevar en su día a día y la correcta realización. Por lo tanto, consiste en proporcionar esta información. La segunda actividad es laringectomizados y la importancia de la implicación familiar, también impartido por la enfermera, y tiene como objetivo asegurar que los familiares más cercanos se implican en el proceso de recuperación de estos pacientes y les dan su apoyo, pero también, a su vez, asegurarnos del bienestar psicológico de los familiares. O sea, muchas veces nos centramos en los pacientes, pero se nos olvida un punto clave, que son los familiares que pasan con ellos el proceso. Bueno, la actividad número tres es reeducación del habla. En este caso está impartido por un miembro de la asociación que tiene como objetivo ayudar en la recuperación de la voz y consistiría en explicar en los ejercicios que se pueden hacer para ello. Y la actividad número cuatro es mi experiencia como laringectomizado, que también impartido por un miembro de la asociación y un familiar, en la que contarían cómo ha sido su proceso de enfermedad y de recuperación. Y tiene como objetivo mostrar cómo es posible retomar la actividad de la vida diaria, como era antes, de la intervención. Como conclusión es decir que el mero hecho de ser diagnosticado un cáncer de laringe y una laringectomía total conlleva enormes repercusiones físicas y psicológicas y que durante el proceso de recuperación y de enfermedad intervienen gran cantidad de profesionales sanitarios. Pero dado que la enfermería se encuentra enormemente implicada en lo que es la educación sanitaria, considero muy positivo poner en marcha este programa para dar el apoyo desde la enfermería. Bueno, me gustaría también mostrar mi agradecimiento a la Asociación de Pacientes Laringectomizados Armarel de Getafe, que me abrieron sus puertas para enseñarme la labor que desempeñan en su día a día y en especial a una persona, Julián Rodríguez, que puede conocer su historia más en profundidad y considero una persona realmente luchadora y admirable. Y ahora me gustaría poner un pequeño fragmento de un vídeo, de un reportaje realizado en esta asociación, donde hablan dos de sus limpia y seca. Miriam ha analizado también el papel de las asociaciones de pacientes que fomentan el apoyo entre laringectomizados, un apoyo que en esta asociación llevan prestando más de 20 años. Tratar de ayudarnos unos a otros, porque esta enfermedad tiene que causar mucho problema con la mentalización, que nos dais, que en cuanto le permite la enfermedad se viene en la mano. La responsabilidad es que a mi madre se trata de superarlo. Cada uno lo vive a su manera y a veces la dificultad para articular el habla les conduce a la depresión. Su manera de evitarlo, hacer equipo. Testimonios como los suyos demuestran que con esfuerzo y voluntad es posible llevar una vida normal. Tratarme, de no pensar, te ampeas, sales por la mañana, joder, lo mejor que se pueda, sin tomar diez minutos de vez en cuando. Bueno, pues muchas gracias por la atención y espero que os haya gustado. Quería dar las gracias al comité científico y organizador por dar la oportunidad de presentar este trabajo. A ver, este trabajo surgió, aparte de estudiar el máster en oftalmología, pues un día, cuando estábamos tomando café con los compañeros, nos dijo la responsable de enfermería del Centro de Salud que nos iban a implantar un programa de cribado de retinopatía diabética en las guías asistenciales. Y, bueno, no sé si en vuestras comunidades os pasan, cuando nos van a implantar algo nuevo, pues muchas veces el personal es muy reacio porque más trabajo, porque otra vez… Entonces, bueno, pues de ahí surgió el revisar lo que la bibliografía que había existente y que era lo que hacían en otras comunidades y en otros países. Y no dio tiempo a realizar el estudio, que ahora realmente estamos haciendo un estudio con los pacientes que realmente tienen retinopatía, los que tenemos con edema macular, etcétera, que publicaremos más adelante. Este es el índice que voy a seguir y aquí tenemos. Tenemos que la diabetes mellitus se ha convertido en una de las epidemias más importantes del siglo XXI y, por lo tanto, una de las enfermedades de mayor trascendencia sociosanitaria. De acuerdo a las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, tenemos que para el año 2030 se superarán los 500 personas diabéticos. Tenemos que la retinopatía diabética es la principal causa de ceguera en personas diagnosticadas de diabetes mellitus. La ceguera puede reducirse significativamente si la retinopatía diabética es detectada y tratada a través de los programas de prevención de la retinopatía diabética en atención primaria. Y tenemos que los enfermeros o enfermeras de atención primaria tienen un papel muy importante en el control de la diabetes y en prevenir o reducir sus complicaciones, porque todas estas complicaciones nos llevan a un alto coste económico y social. Tenemos que en la cartera de servicios de Castilla y León, de SACIL, tenemos incluido que tenemos que realizar un fondo de ojo a todos los pacientes diabéticos. Para ello se creó un programa a través de teleoftalmología en el cual hacemos lo que es la prevención. Los enfermeros en la consulta derivamos a especializada estos pacientes donde se va a hacer la retinopatía diabética. Una vez que se hace la retinopatía diabética nos salta en atención primaria y nos sale si es normal o no y si tenemos que derivar al oftalmólogo. Por ello tenemos que los enfermeros realizar una educación sanitaria y una buena prevención, la formación que hacemos con nuestros pacientes, con los programas del paciente activo para llevar un control y seguimiento de todos los síntomas. Los objetivos que nos marcamos fue revisar la bibliografía existente sobre la retinopatía diabética en enfermería en atención primaria y, como específicos, conocer si existe evidencia de que apoye o no la integración de un modelo de screening de retinopatía diabética dentro de un modelo de cuidados crónicos para mejorar personas con diabetes mellitus y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Se hizo una revisión sistemática y también nos apoyamos en guías de práctica clínica y en estudios sobre los efectos de la retinopatía diabética y la calidad de vida. De los últimos cinco años cogimos tanto en idioma, en inglés como en español, y luego hicimos la evaluación de la calidad de los estudios por la escala Prisma y se buscó en las diferentes bases de datos con diferentes ecuaciones de búsqueda utilizando los operadores boleanos AN y OR. Como resultado, se seleccionaron 105 artículos y tras el análisis del título y resumen se seleccionaron 14. Se evaluaron metodológicamente esos artículos cuyos resultados coincidían con el screening de la retinopatía diabética que reducía la ceguera y reduce el riesgo de padecerla. Se llegó a la conclusión de que el papel de la enfermería en la prevención del paciente es bastante importante, que hay que hacer una buena prevención, una buena educación sanitaria, controlar la hiperglucemia, controlar lo que son las cifras de la hemoglobina glucosilada, los controles de la hipertensión arterial y la hipercoloreoesterolemia. Y como conclusiones, tenemos que prevenir la ceguera, que el 80% de los casos se pueden prevenir, realizando una buena educación sanitaria. Así, mejoramos la calidad de vida de los pacientes que muchas veces están preocupados por su visión de futuro. Les vamos a dar los diferentes signos de alarma que deben de consultar y concertar las revisiones periódicas. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias al comité científico y organizador por permitirme compartir este trabajo con vosotros. Y gracias a Sonsoles por su guía y sus enseñanzas a lo largo del trabajo. La ileostomía es un procedimiento quirúrgico ampliamente utilizado en cirugía colorectal que, con el avance de las técnicas, se ha utilizado cada vez más, pero que tiene complicaciones potencialmente graves que no siempre están bien identificadas y no siempre correctamente manejadas. La ostomía de alto débito no está consensuada exactamente a partir de qué volúmenes hablamos, pero hay dos autores que definen entre 2.000 centímetros en 48 horas y otro que mantiene que entre 1.000 y 1.200 mantenidos durante tres o cinco días. De todos modos, siempre debemos valorarlo en relación a la ingesta. Esta complicación conlleva deshidratación e insuficiencia renal que siempre es resuelto con un regreso hospitalario, con lo cual hay un retraso de la recuperación del paciente y un aumento del gasto sanitario. El manejo es siempre multidisciplinar. Identificar las causas y pautar tratamientos, corregir la nutrición, corregir la analítica. Y aquí el rol de la enfermera estomaterapeuta es importantísimo, porque esta complicación en diversos estudios está descrito que puede mejorar estas complicaciones con materiales educativos estandarizados, adecuados al paciente, ajustando los dispositivos, puesto que si tenemos un alto débito puede haber también complicaciones de la piel, y controlando el balance de líquidos. Y siempre, siempre, siempre atendiendo la comorbilidad del paciente, viendo el paciente de manera integral. La hipótesis que me planteé en este trabajo es que en los pacientes portadores de ileostomía esta intervención formativa respecto a pautas nutricionales era efectiva respecto a la disminución de estas complicaciones metabólicas. El objetivo general era valorar la efectividad de esta intervención educativa realizada en el postoperatorio a todos los pacientes portadores de ileostomía y los específicos ver la prevalencia de complicaciones metabólicas, deshidratación e insuficiencia renal en los pacientes portadores de ileostomía intervenidos en un hospital terciario en el periodo 2015-2017. Y luego, comparar los resultados del estudio propio con los resultados de los reingresos referenciados en la bibliografía reciente. Es un estudio retrospectivo, descriptivo, observacional, desarrollado en el Hospital Universitario y Politécnico de la Fé, con una revisión bibliográfica y selección de artículos, con una revisión de la documentación clínica, un documento de recogida de datos y procesado de los datos. Se solicitó autorización al comité ético del Instituto de Investigación Sanitaria, que autorizó por considerar que se ajustaban las normas éticas y también el comité científico dictaminó que el estudio era viable por su planteamiento y sus objetivos. Y, bueno, los sujetos a estudio, los criterios de inclusión fueron pacientes intervenidos de cirugía mayor, oncológica o no oncológica, portadores de ileostomía, pacientes mayores de 18 y menores de 90 años. Y los excluidos, los menores de 18, mayores de 90 y aquellos pacientes que fallecieron durante el ingreso hospitalario. Las variables de resultado fueron tasa de reingresos a los 30 días del alta por diagnóstico de deshidratación o insuficiencia renal aguda y las variables explicativas, sociodemográficas, edad, sexo y patología causante de la intervención. La búsqueda bibliográfica, las palabras claves y boleanos las tienen aquí, se buscaron las bases de datos, Pameco, Cran y Google, y se identificaron 172, no sé si se me oye bien, 172, se excluyeron 112, se examinaron 60, se excluyeron 42 y identificados a texto completo que cumplían criterios de inclusión, fueron 18, se excluyeron 9 porque los periodos de reingreso no estaban bien definidos y, al final, fueron 9 los estudios. Todos publicados entre 2012 y 2017. Había cinco estudios retrospectivos y tres prospectivos comparativos y uno prospectivo. La intervención educativa es una intervención estandarizada en el hospital y, a partir del segundo día, se hace hincapié en explicar las recomendaciones dietéticas en relación a complicaciones metabólicas y, lo más importante, es que el paciente, antes de irse, verbalice signos y síntomas de deshidratación y que sepa controlar y lleve un registro de ingresos y débito. Este es el documento de recogida de datos, sin más. Al final, fueron 158 pacientes, de los cuales se excluyeron cuatro porque fallecieron en el ingreso hospitalario, 98 hombres y 60 mujeres. Respecto a la patología causante de la intervención en los hombres, la más prevalente fue el cáncer colorectal en el 75,5% de los casos, seguida de enfermedad inflamatoria intestinal en el 12%. El resto fueron porcentajes mucho menores, al igual que en mujeres, también la más prevalente fue el cáncer colorectal con un 53,3 y aquí la inflamatoria intestinal duplicaba la cifra de los pacientes hombres y el resto son porcentajes también muy pequeños. En el proyecto propio, las causas de reingresos a los 30 días reingresaron 21 pacientes y fijaros que el 28% fueron por insuficiencia renal aguda y el 14% por deshidratación, seguido también por el 14,3% por infección de la herida quirúrgica y todo el resto son reingresos por causas muy, muy, muy relacionadas con el proceso quirúrgico. Con lo cual, fijaros si es importante prevenir esta complicación. Aquí, afinando un poco más, el 14% de los 21 pacientes fue por deshidratación y el 28, es decir, seis pacientes por insuficiencia renal aguda. En la comorbilidad, ¿por qué he comentado que es importante? Porque siete de los nueve pacientes que reingresaron por esta complicación eran hipertensos y ahí podemos poner el foco en la educación, porque tienen hábitos alimentarios que son muy difíciles de cambiar y que nosotros podemos introducir algo para que esta situación no se dé. En la discusión ya, si comparamos los resultados del estudio propio con otros estudios retrospectivos, las cifras de nuestro estudio están por debajo, en un 13,60% y en cuanto a reingresos a 30 días y de estos 21 pacientes, el 14% lo sería por deshidratación y el 28% por insuficiencia renal aguda. Y si lo comparamos con otros estudios comparativos prospectivos, vemos también que los resultados de nuestro estudio están por debajo, excepto en NAGLE, en el que implementó en el prospectivo un programa intensivo de seguimiento con llamadas telefónicas y bajó al 0% de complicaciones. Lo único que hay que reseñar es que en este estudio la muestra del prospectivo era muy pequeña en comparación a la previa que tuvo, que fueron 161 pacientes y en el prospectivo solamente fueron 42. Limitaciones del estudio, pues como todos los retrospectivos que tenemos los datos que tenemos en las historias y también al ser el nuestro un hospital terciario, no podemos detectar algún ingreso que se haya escapado en algún otro hospital. Como conclusión es que la intervención educativa respecto a recomendaciones y pautas nutricionales ha sido efectiva para disminuir las complicaciones metabólicas en estos pacientes, que respecto a la prevalencia hemos tenido resultados por debajo, excepto en el que he comentado de NAGLE, y que a partir de los resultados se han implementado algunos cambios en las pautas nutricionales y una propuesta de continuar el estudio, ya un estudio prospectivo con un nuevo programa de seguimiento de estos pacientes. Muchísimas gracias por la atención y quedo dispuesta a sus preguntas.